El mandatario ecuatoriano denunció presuntas intenciones del gobierno colombiano para desestabilizar su administración. Habría que ver por qué quiere jugar ese papel. ¿Acaso recibiendo consignas externas para desestabilizar a nuestro gobierno? ¿Qué es lo que busca este señor y estos señores? Tal vez que aquí en Ecuador también tengamos un títere, no lo van a lograr. El ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, recordó que el plazo de 48 horas dado al gobierno colombiano para que presente las pruebas contra el presidente Correa venceó y afirmó que Colombia adelanta una guerra mediática con acusaciones sin sustento que no permite que se restablezcan las relaciones entre los dos países. En una entrevista con la agencia bolivariana de prensa, Iván Márquez, integrante del secretariado de las FARC, descartó una rápida...